En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en paz descansa Jocelyn, siempre estarás a nuestro lado. Primos, amigos, tíos, padrinos, y en especial a tus papás, nunca te olvidarán, para ellos nunca te marcharás. Tu lugar no está ocupado, nadie te reemplazará, Jocelyn Mesa Gutiérrez, para todos estás presente y nadie te olvidará. Y dime dónde estás, que no te encuentro, solo quedaron tus recuerdos, eres el ángel que nos cuida desde el cielo, en paz descansa Jocelyn, te queremos. Y dime dónde estás, que no te encuentro, solo quedaron tus recuerdos, eres el ángel que nos cuida desde el cielo, en paz descansa Jocelyn, te queremos. Y hoy, todos estamos tristes por tu adiós, me tocó volar y no dolió, me cantó un roto corazón. Y hoy, un lindo recuerdo se quedó, aquella sonrisa que jamás olvidaré. Te quiero mucho, eras como una hermana para mí, y en mi corazón estás, nunca te voy a sacar. Y perdóname si nunca te presté mi coco niña, aunque no te la prestara, me decías que me querías, y ahora quién me va a dar esa fe cuando me levanto. Te quiero mucho, Jocelyn, y de mi mente no te saco, salúdame mi tía, dile que la quiero mucho, quisiera estar contigo por si alguien te lastima. Y a ti, princesa, con todo mi corazón, te dedico esto, te extraño mucho, quisiera irme contigo y escuchar tu voz. Verte en esa caja se me parte corazón y me quedo sin palabras, que pa' descansar yo sería estar, en un lugar mejor, te maquiaste de repente sin cumplir todos tus sueños. Y dime dónde estás, que no te encuentro, solo quedaron tus recuerdos, eres el ángel que nos cuida desde el cielo. Ven pa' descansar, Jocelyn, te quiero. Porque la vida es tan injusta, te fuiste sin tener nada de culpa, hemos sufrido tanto, por tu partida. 26-0-3, se abre una nueva herida, ahora estás con Dios, todos rezamos por ti. Vemos que extrañaremos, verte reír, te conocí muy poco tiempo y nunca te olvidaré, recordaré cuando jugábamos. Con el hermanito del Miguel, no podemos creer, que tengas marchado cada segundo que pasa, más te extrañamos. Te estamos recordando, todos los que te quieren, en paz descansa, Jocelyn, Mesa Gutiérrez. Eres incomparable, y nadie te olvidará, tu familia está presente, apoyando a tu papá. Mamá, mamá está llorando, no te volverá a mirar, su corazón es muy fuerte, siempre con ella estarás. Tus primos ya te extrañan, con ellos tú jugabas, tu sonrisa y tu mirada. Con nadie te comparan, apoyando a un jomito, que sus lágrimas no paran, no puede creer, creer que te marcharas. Y dime dónde estás, que no te encuentro, solo quedaron tus recuerdos. Eres el ángel que nos cuida desde el cielo, en paz descansa, Jocelyn, te queremos. Y dime dónde estás, que no te encuentro, solo quedaron tus recuerdos. Eres el ángel que nos cuida desde el cielo, en paz descansa, Jocelyn, te queremos. Oh, break, Deo, Brent, FDC, un saludo para la Eva, Ceci, María, Paulina, Daniela y Tania. Y de parte de tus papás, Sergio y Kili, en paz descansa, Jocelyn.